Miren, me gusta el estado de Guay porque es un estado donde usted se va a encontrar con mucha naturaleza, donde va a respirar aire puro y miren este increíble los árboles, miren este tamaño de árboles que se llama. Son muy largos y miren cuando ya es tiempo de invierno todos esos árboles se quedan pelones y miren lo increíble como es que ahora miren como están los árboles de verde, el pasto o la grama que le llamamos bien verdecita, miren y miren lo que es la naturaleza, miren, miren como se llama. Miren, aquí vamos pasando un lugar donde no se encuentran casa, solamente es como tipo este, no es desierto sino que es como bosque, miren. Me imagino de que allí deben de haber muchos animales de diferentes especies, así es que miren, por eso me gusta este estado porque es muy, muy, muy de campo, muy, pues, pero a pesar de que es parte de campus, usted se va a encontrar con todo aquí porque hay malls y también hay este mucha playa, pues, yo ya visité dos playas, este, una que se llama All Lord Beach y una que se llama este, este, de la, una, una, una es otra pero se me ha escapado el nombre. Miren, miren, aquí está un, un lugar, me imagino que tiene que ser un, como un mon, y seguimos viendo lo que es la naturaleza, de los árboles. Miren, aquí, miren que árboles más hermosos es, miren, miren, a mí encontraron mucho aquí. Aquí está. Por allá está, mire, allá está un limón, mire, donde hay varias tiendas. Apple Beach, Apple Beach también. Y seguimos con los bosques, mire, ahí está una gasolinera, mire. Ahí está también como estilo súper, en la misma gasolinera. Oh, mire, a este lado tenemos varios restaurantes también, allá está. El rótulo, donde es, vamos, tipo mall porque hay varios restaurantes. Está el... Five Guy, uno que es de hamburguesos. Y... Jajaja. Jajaja. Bee... Bee... Bee DeFi Shop, algo así. Mattress Fears. Mira, ahí están unas tiendas también, ah, está Donkey McDonald's. y nos seguimos encontrando con mucho bosque que es parte de aquí del estado de Maine mire donde pega el sol, se miran unos árboles como amarillos imagínense lo que es la naturaleza aquí, ¿verdad? aquí se disfruta con la naturaleza ya que en otros lugares solo usted va a ver edificios, barros, tiendas y aquí se viene a respirar aire puro por lo menos y seguimos viendo y aquí se miran algunas casas así a distancia pero se miran ok Miren qué bonito se mira que algunos árboles, algunos árboles les pega el sol, entonces el reflejo hace que se vea el amarillo. Ahí están otras casitas, y muy bonitas, miren a pesar que son de campo, se miran unas casitas que las hacen muy bonitas. ¿Quién no quisiera vivir por aquí, verdad? A mí me gustaría vivir en una zona así, con solo tener un subcarrito y tener super cerca, gasolinera cerca, entonces ya uno se puede movilizar. Y creo que tal vez, no sé si la vivienda será más cómoda que en otros estados, porque hay estados que en la ciudad es demasiado cara. Hasta la vivienda, miren allá a lo lejos, están otras casitas. No son casitas estas zonas, porque como tienen bastante espacio para poder construirlos, miren qué bonita es la naturaleza allí. Miren esos pinos, miren qué grandes, gigantescos. Ahí vemos otra casa muy grande, así es que con estas imágenes de esos árboles que se miran como amarillos por el reflejo del sol. Miren, miren, lo voy a dejar, espero les guste el video y si les gustó, dejen su like y no dejen de suscribirse. Miren qué belleza, bye, take care. Nos vemos en el próximo video, bye.